¿Cómo andamos Razia? ¿Cómo andamos? Este próximo video por aquí es un tema al estilo de los cadetes en Linares, se llama Paloma Azul, vamos a tocarlo aquí como los cadetes, vamos a hacer el intento, está originalmente grabado con ellos en el tono de la demole en acordeón de Fa, está en un acordeón con registros, vamos a usar lo que es el registro del carinete, si tienes 5 registros, será el último registro, tienes acordeón de Mi, esta posición sería Sol, tienes acordeón de Sol, esta posición sería Si bemol, así que vamos a hacerlo como siempre en tiempo normal, y luego lo vamos a hacer en tiempo despacio, tanto como la introducción, los adornos de adentro y también la terminación, es más o menos así. Vamos a hacer ahora en tiempo despacio, en segmentos, el primer segmento que vamos a trabajar es este. Sería luego luego al empezar. Luego luego al empezar empieza un trineo. Va a hacer con esta nota y de esta, esto así. ¿Qué? Pues. Pues. Eso es. No, 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 no No hay detalles de hacerlo para abajo se brinca la bolada para arriba Ok, se pongan atención ahí, esta parte no esta dificil lograr daisle le voy a poner atención y 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 básicamente está recorriendo la escala de la bemol desde abajo para arriba 8 7 6 5 6 5 4 3 2 y 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 lo que es el primer grado en sexta y tercera y 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